Levanta en mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret, Santo Jesús. Santo es el Corderos de Dios, digno de mi alma, sal. ¿Qué sería de mí si tú crees al Santo Jesús? Porque adoramos Dios, santo es el Corderos de Dios, digno de mi alabanza? ¿Qué sería de mí si tú crees al Santo Jesús? Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, repugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, 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 adorarte. Permíteme adorarte, 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 adorarte. Permíteme adorarte, que es tu Santo de Dios. Permíteme adorarte, permíteme adorarte. Permíteme, permíteme, permíteme. Permíteme adorarte, te quiero adorarte, te quiero adorarte, te quiero adorarte. Pero te quiero adorar, permíteme adorarte, ven, permíteme adorarte. Oh, aleluya. Yo te quiero adorar, te quiero, te quiero, te quiero adorar. Aunque esta carne no quiera adorar a Dios, yo te voy a adorar porque he nacido bueno. He nacido bueno, he nacido bueno. He nacido bueno, he nacido bueno. He nacido bueno, levanta mi pala arriba. He nacido, he nacido, he nacido. Oh, si el asilo, alma mía adora el Señor, alma mía adora, alma mía adora Habrá con tu alma en el calor, te dile alma mía, tú le tienes que alabar Alma mía, tú le tienes que alabar Oh, alma mía, tú le tienes que alabar Oh, alma mía, tú le tienes que alabar Oh, alma mía, tú le tienes, 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 tú le tienes que adorar, tú le tienes que adorar, tú le tienes que adorar, alma mía, 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 Adora al Señor Alma mía, adora Él se está moviendo Su presencia está aquí Él solo quiere que tú abra tu boca y adora Él solo quiere que tú abra tu boca y adora Su presencia Él está aquí 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 En medio de la lucha, en medio de las pruebas Pero cuando llegamos a su casa Oh, entrando con acción de gracia Oh, su presencia, su presencia Eso es lo que anhelamos Oh, su presencia Oh, su presencia, su presencia Oh, su presencia, Él está aquí Oh, enamora a Dios, enamora a Dios Dile, Espíritu Santo, yo te amo Espíritu Santo, yo te necesito Oh, yo te necesito, te necesito Oh, aleluya, 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 aleluya Oh, aleluya, aleluya Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, aleluya, aleluya Oh, te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios